Soy comunista, toda la vida, y comunista he de morir. El 14 de abril constituye un momento cumbre para ese objetivo histórico de la continuidad y profundización del proceso revolucionario venezolano debe ser un punto de partida para el incremento de los niveles de participación, de organización, de concientización, de movilización del conjunto del pueblo organizado para lograr los objetivos históricos de la liberación de nuestra patria y por supuesto la construcción de una sociedad superior, de una sociedad mejor para la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Es una sociedad la que se plantea que no es para los que votamos por el presidente Chávez durante 14 años y que votaremos hoy por el presidente Maduro. Es un planteamiento de sociedad inclusivo para la inmensa mayoría del pueblo para lograr que el conjunto de proyectos, de políticas, de misiones sociales, educativas, de salud continúen, mejoren y se profundicen. No para eliminar, como plantea el candidato de la derecha proimperialista, no para eliminar esos aspectos positivos, es para mejorarlos, es para profundizarlos y para desarrollarlos. Es la concepción en la cual venimos trabajando y es una concepción que nos complace decir el presidente Maduro en reuniones privadas y en actos públicos ha ratificado y ha expresado como una concepción sobre la cual está convencido y por eso nosotros también consideramos que es importante resaltar esos elementos, esos criterios y con ellos por supuesto llamar a la creciente movilización y activación de los diferentes gestamentos del pueblo venezolano con miras a una victoria contundente popular revolucionaria el 14 de abril y de ahí en adelante la construcción de ese proyecto del país nuevo.